Ya estamos de vuelta, después de una vuelta de entrecomida y reconocimiento Como de una hora ¿Cómo de una hora? Molto, molto, molto ¿Cómo se sintió en la vuelta? Vomitivo A punto de vomitar dos veces Pero la vemos feliz Sí, ¿no? Entretenido No debemos decir que el vómito tiene buen sabor Sí ¿Qué comí en la mañana? ¿Qué comiste? ¿Lo comiste dos veces lo mismo, no? Sí, pues cereales, leche De crema, fruta local Proteínas Y barritas Y ahora toca comer Tallarines Es la hora de la papa, ¿no? Es la hora de la papa, sí Con el hidrato vamos a ir a un reizo de pizza Y yo también tengo hambre, ¿no? Sí, sí, a comer pizza de banana El cornillo, así, ¿no? Así, así No entra en la cámara, así, gigante cornillo Y aquí estamos Nos están arreglando la bicicleta ¿Cómo se llama? Pongamos los nombres, ¿no? Rudolf, ya, Rudolf No, no, ¿cómo se llama? ¿Vos se...? ¿Cuál es tu nombre? Cristiano Cristiano, ¿eh? Acá, para Chile Te vamos a grabar un poco La carrera de servicio mecánica para que aprendan en Chile El servicio mecánica, incluido la carrera El hombre sabe mucho, se nota Está aquí arreglando la bici, la chanchi, limpiándola Haciéndole maravilla O un cepillo Cristiano Esta bici, bueno Yo diría que está bien seteada para la carrera Tiene buenos neumáticos, tiene medusa por los dos lados Se notó inmediatamente, había parte que yo no podía subir La chanchi subía como si nada Yo puro corriendo para pillarla Bajadas asesinas Se ve bien Lo que parece que tu dio problema fueron los zapatos A ver, muestranme la planta Hay que ponerle medusa Ah, sí Uy, esa planta Es puro barro Y para eso le baja el peso a la bici Para después ponerle barro Lo importante es que estamos invictos Estamos invictos de caída Si, hasta ahora sí No Podemos seguir así A ver, ¿a dónde está? ¿a dónde está? Es increíble la onda que se da acá Son todos buenas ondas, legal Como dicen aquí, un brocí Simpático, todos muy acogedores Todo el mundo ayuda Es muy rico lo que pasa acá Es para venir siempre Todo lo vale Buena onda Muy buena, buena organización Bien todo Hoy día hay una cena a la noche y la noche Es una tallarinata Hoy día en la mañana tenían programado una ceremonia Con un desfile de ciclistas Pero se suspendió por la yoba Ay, ay, yo ni cagando había llegado A las 10 de la mañana Pero por la lluvia se suspendió Pero no, muy bien organizado Todo, todo Perfecto, perfecto El lugar Que para que en Chile lo hagamos así Toma, liberte la cámara ¿Puedes grabar? Ya Con los botones de arriba A ser que aleja Con el botón de costado que está acá El rojito Perfecto Uno graba Claro Ahí, ahí Prueba de cámara Ahí sí ¡Ay, hola, chiquillos! Ya me ha hecho asiento El Inuki al tiro ahí estaba hablando De la niña con los masajistas ¡Ey, hola! Son todas regias Estupendas Sí Eso no esperarán Para hacernos unos masajes más rayitos Terrible, rica El comentario del Inuki Sí Comentario logístico Sí Jotístico Jotístico Bueno, ahí está Cristian Muy buena onda él Arreglando la bici Arreglando el bólido, ¿eh? ¿Viste? Ya, ¿qué opinas tú, Inuki? ¿Cómo te sientes hasta ahora? Has estado varios días acá ya Sí, estoy Hace rato Bueno Ahora hice una vuelta Primera vuelta a Fulkevi Con su vía a pie incluida A pie Bajada con una pata afuera Sí Pero era la única forma La pude hacer Con todo eso Y el Star Loop en 38 Igual yo creo que se puede bajar Unos tres minutos Así Puliendo unas dos o tres partes Y cambiando el neumático Se puede bajar un poco más La primera parte Bueno, el asfalto no es difícil ¿Puede ser? Oh Muy te obligado Gracias Gracias Y ahora toca la bici del Inuki Sí Bueno, fue bien el Star Loop El Star Loop La subida de asfalto Que está Es realizable Pero muy trancado Después Los primeros 200 metros Muy difícil Pero después Traba una parte de tierra arcillosa Que se sube en unos 300 metros Para luego Bajar Y la bajada que todos creen que es fácil No lo es Es una bajada Con mucho barro Y va a ser que hubiese pasado Un vehículo muy grande Porque hay unos surcos Más o menos así Y la bici se mete por los surcos O se va por el cruzada Y se va para todos lados la bici Entonces Podríamos decir que es una de las partes Más trabadas del circuito Y es el Star Loop Después se baja Y empieza la carrera por la playa Que está muy rica Muy rica la playa El pastito Y es sentir la gente al lado Si uno le pone lo que hagan Y ella se pone Y dice ¡Mira! Y a ella me gustó ¡Mira! ¡Feliz! ¡Feliz! Y después empieza el circuito A la playa Subía, bajada A falta un punto Subía Otra bajada Por un pequeño bosque Hasta llegar A esa subida La arcilla Esa que tú se ve andando Y yo subo corriendo Y ahí subía larga Larga Y con mucho barro Donde el barro más pesa La subía En esa En esa subía Porque como que no No sé Esta cuestión ¡Eh! ¡Mira cómo está! ¡Oh! ¡Mira mi rueda! ¡Está limpiesita! ¡Limpió, limpió! ¡Ah! Entonces Hay como reún más Y como la gente Y después vienen las bajadas Con raíces Más raíces Y raíces Y con una raíz Como que se oculta Entre como las sombras Que produce la copa De los barros Muy bonito el circuito Pero ¡Asesino! Así o sea Aquí nos vemos Como la hemos usado Este asesino Bueno Estaría pasado por asesino Pero ahora La arcilla se subía Al asfalto ¿Cómo va a aclarar? Sí Con barro Peor El barro El que le da La mayor dificultad Miren Aquí están Los jueces Argentina Sí, todo bien ¿Cómo estuvo el circuito? Una entrevista ¿Una entrevista? Sale en YouTube En Chile Ahí la él Que es más famoso Que yo en Chile ¿En serio? Es mentira Es mentira Por suerte No tenemos prontuario No tenemos antecedentes Ah, perfecto ¿Cómo estuvo el circuito? Bien ¿Lindo? Muchos barros Pero Por lo menos Con los neumáticos Que ando Me aguanto ¿Vas bien? Me aguanto bien Sí Ah, bueno No quedó tanto barro Que es medusa Entonces soltaba Pero muchas partes Que hay que bajar Corriendo Y subir corriendo Aparte después del asfalto Sí Todo ese sector Todavía está inacible Así que Y va a seguir ¿Va a llover? No, no Creo que va a seguir así Me parece Sí No va a bajar Mucho medado Ahí adentro Sí Sí Esa parte del bosque No le llega nada De calor Ni de sol Ni de nada Entonces No creo que mejore mucho Pero Es como La mitad de la carrera Más o menos Es la parte más complicada ¿Y cómo están ustedes? Sí ¿El circuito está Totalmente legal? Ya está legal el circuito Sí Quedan dos o tres correcciones Creo Pero ya está Perfecto Ah Qué bien No, está bien señalizado Está Se va bien Tiene la senda bien marcada No hay dudas Aparte No, nada de nada Super bien Gracias Anda la balda Sí Pedían acá De decir ¡Anda la balda Mísimos Chino! Ellos Ellos también Son jueces Por el tema De las categorías ¿Cuánto tiempo? Todo bien Esta vez vine por doping Yo no vengo De comisión De monta Si necesitan de eso Tampoco sé nada No, mentira ¿Por qué? ¿Qué quieren sacar? Lo que pasa es que hay categorías de damas que no están completas Entonces ¿Las van a juntar? No se sabe Pero mil que tú Sí Yo le dije a Andrade Y a otros brasileros de la federación Sí Que nosotros no tenemos la culpa De que no lleguen más chicas mayores No nos pueden castigar De... A mí no Pueden poner una categoría A 40 No pueden juntarnos categorías Porque... Sí, hay un mínimo de 6 Para que haya categorías Sí, pero Si no llegan No es culpa nuestra No podemos recibir un castigo Por eso Porque yo siempre tengo que correr 50, 59 Porque 55, 59 no hay Soy la única Entonces En el fondo es eso ¿Y qué te dijo Andrade? No, en el fondo Es como un tema de conversación Sí Porque no se conversa yo creo Ven, cae Y...